Hace 25 años, Giorgia Meloni organizó por primera vez esta fiesta, cuando militaba en una organización heredera de los movimientos post-fascistas. Hoy, que ejerce como presidenta del gobierno italiano la cita redoblado interés, por la presencia de primeros ministros, como el británico Rishi Sunak, con el que aprovechó ayer para suscribir un acuerdo en la lucha contra la inmigración irregular. O la del líder de Vox, amigo personal de Meloni, cuyos partidos comparten grupo en el Parlamento Europeo. Hoy miran hacia Roma todas las esperanzas de un cambio de rumbo en Europa, de un retorno a las ideas fuertes. Abascal ha aprovechado para reforzar su alianza con Fratelli d'Italia. La presencia de Abascal ha sido criticada también por la líder del principal partido de la oposición, Elie Slaen, invitada a participar en este foro, pero ha dicho que con los nostálgicos del franquismo no va a compartir nunca palco. Criticada también la puesta en escena del multimillonario Elon Musk para hablar de natalidad, porque le acompañaba a uno de sus once hijos, concebido por gestación subrogada, una práctica que el gobierno de Meloni ha convertido en delito universal. Pero el encuentro ha servido sobre todo para mostrar unidad entre los socios del Ejecutivo, con Salvini, con Tajani, que auguran un gobierno para muchos años. Gracias.